de la edición número 63 del desfile de silleteros. En Medellín volveremos a florecer. ¿Quiénes son esos cinco ganadores de la silleta monumental? Quinto puesto, silleta monumental. Número de contrato, 34, Joaquín Emilio Zapata, vereda El Rosario. El jurado le entrega al gallardete y es el momento de los aplausos duro para Joaquín Emilio Zapata Amariles. Número de contrato, 34, vereda El Rosario. El cuarto lugar también lo entregará el jurado. Miembros del jurado estarán llevando ese ramillete, que tiene como número de contrato, 91, María Noemi Ramírez, vereda Barro Blanco. Eso, María Noemi. Aquí cultivamos la esperanza y las flores se siembran en casa. Merlegui, 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 Merlegui. ¡Nuestra ciudad debe que el verdadero de novena, que nota! ¡Papá, papá, 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 papá! bravo maría bravo maría noemi muy bien ahora vamos con el tercer puesto de silleta monumental lo entrega la secretaria de cultura lina gaviria tercer puesto número de contrato 419 raúl eduardo a teortúa vereda perico felicitaciones a raúl eduardo a teortúa soto vereda perico alza las manos y pide aplausos desde la casa desde donde esté con el corazón esto es un momento histórico felicitaciones raúl vamos con el segundo puesto segundo puesto silleta monumental lo entrega la ministra de cultura número de contrato 363 juan josé zapata grajales vereda el placer entrega el gallardete la ministra de cultura juan josé que se siente alce las manos pide aplausos eso eso alegría eso eso vamos entonces con el primer puesto primer puesto silleta monumental número de contrato 370 boris mauricio sánchez martínez vereda san ignacio el aplauso más fuerte entrega el alcalde de medellín el alcalde de medellín daniel quintero y la gestora social diana osorio mire lo que sacó mire ese pañuelo mirele los ojos mirele la cara felicitaciones boris mauricio sánchez vereda san ignacio no